Macho Bus, el hombre, el hombre tiene una moto Va por... Ok, ok, ok Me convencieron, quieren saber de que se trata Te quiero decir una cosa Este Macho Bus se lo quiero dedicar a todos mis compañeros de EPM Bueno Le iba a ver o pía a todos que lo promocionaron y me... Perfecto, muy bien, se lo dedicamos entonces a toda la gente de EPM La historia es el hombre va por las rutas argentinas Escuchando una música de Papo, como no Con una moto parecida a la que tenía Papo Tiene algún problema en la goma, no sé si se le pinchó Se le mueve demasiado, se le desbalanceó Algo sucede, tiene que frenar Y dice, ¿ahora qué hago? Y encuentro una estación de servicio Maravillosa, donde te pueden solucionar todos los problemas Más problemas de los que te podés imaginar Macho Bus, Cristiano Voy buscando Voy buscando Buscando un amor Obsesionado En busca de un amor Por más que te he hundido, finalmente yo saldré A la superficie, con ganas de volver a encontrarme Buscando un amor A la superficie, con ganas de volver a encontrarme A la superficie, con ganas de volver a encontrarme A la superficie, con ganas de volver a encontrarme Voy buscando Buscando un amor Muy bien, hasta acá Hasta acá fue la parte en que el hombre solucionó lo mecánico Pero claro, terminó de solucionar lo mecánico y estaba todo sucio ¿Y a dónde hubo que meterlo? ¡Al agua! Al agua, que es la parte que está llena Al agua con Cristiano A ver Can I sit down you Because you're my eye You better stop the things you do I said watch out I ain't liar I can't stand it Because you're running around I can't stand it Because you're putting me down So I, I put a spell on you Because you're mine Because you're mine Because you're mine Yo, I put a spell on you I can't stand it I can't stand it I can't stand it Yo, I put a spell on you Que mi compañera Rocío Me devuelva la ropa Que se lleva ahí Claro, lo dejamos ahí ¿Querés hacer algún comentario? No, no, está bien El señor es de mi barrio De Barracas Así que conoce a mis primos Es más, sacaba el perro de tu primo Te lo he comentado Cuando paseaba Así vos paseabas el perro Qué lindo Qué chico es el mundo ¿Qué chico es el mundo? Que Cristian le paseaba el perro Al prima Es una de Flavia Es una cosa increíble A mi prima está muy bien Así que, bueno Me alegro que esté acá Quería saber si hubieras soñado Alguna vez con ser el macho bus De Sábado Bus, ¿no? Si lo cuando lo veía Realmente sí, realmente sí ¿Alguna vez te imaginaste Que ibas a llegar? Sí, nunca pensé Que iba a ser tan rápido Sobre todo un tercer programa Un tercer macho bus Para mí es un honor Y de paso Nico, aprovecho Que he hablado con vos Hace un rato Decime Que se había hablado Que iba a ser el primer macho bus Y demás Y bueno Yo quiero desmentir De tu parte Sí Bueno Salió en un diario Bastante mentiroso Como siempre lo pongo en Twitter Se viene el quilombo Pará que me acomodo la corbata Dejame que me acomodo la corbata Para la cosa Ok, pará Ok, dame un segundo ¿Está bien así? Sí Hacete bien, ya está ¿Está bien? ¡Allá vamos! Dale con todo Un supuesto comentario tuyo Que habías dicho que No era el primer macho bus Porque no era fachero Era grasa Y no mostraba el culito Entonces Me están haciendo quedar barba ¿Eh? ¿No te lo vi así? No, por eso mismo Pero bueno Justamente Primero Agradecido de estar acá Y bueno Está buena la oportunidad Para preguntártelo Ya que no hubo otro momento La verdad que no anduve diciendo por ahí Que no me gustara Quisiera ser macho bus De hecho te llamamos Para ser el primer No sé qué Para algún problema Después tuvimos de orden O de no sé qué Lamento mucho No haber conocido tu culito En eso me puedo adherir Todos Hay una madre acá Que se quedó con el antojo ¿Entendés? Yo si en agosto Querés mostrarme el culito No tengo problema Perfectamente Y después estoy encantado Que estés acá Agradezco mucho Y la idea de todos los que vienen acá Por lo menos la idea Es que la pasemos bien Y que estén felices Y que nos entretengamos Y entretengamos a la gente Que lo necesita Y que por eso nos está mirando Esa es la intención Aparte Sabado Bus vino para sumar No para restar Ni para pelear Ni para nada de eso Una opción más Que la gente dijo Lo que está bueno Nico Es que se aclare esto Porque yo siempre Desde la pantalla Te tuve un respeto De decir Que buen programa De cuando lo hacías Con Codevilla En aquel tiempo Y después encontrarte Con eso te duele ¿Viste? Y que vos me lo aclares así La verdad Estoy muy agradecido Y fenomenal Bueno Me alegro Gracias a vos Por haber hecho Nuestro Macho Bus